Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante con... Mariami. Personas que les gusta cosas muy muy fuertes, como echadas para adelante, ¿no? A mí me han gustado aromas muy intensos toda mi vida, pero unos intensos que se quedan ahí. El cuir de rosy, por ejemplo, es una fragancia muy importante y sin embargo, ¿cómo te digo yo? O sea, tú la portas, no te porta ella a ti, ¿de acuerdo? Y esta es un poco que te porta ella a ti. Que dentro de los intensos también hay un mundo y dentro de los delicados también. Y hay personas que si no les huele de una manera brutal y no les dura 14 horas, dicen, pues, ¿para qué he comprado yo esto? Vamos adelante con el... Hay 18 minutos ya, qué barbaridad, pues ya me ha podido, no puedo ir, ¿eh? Una de Hermès que a mí me ha vuelto archiloca, archiloca, este año, 2021. La versión Orin Rer de Thuilin. Alegre, jamás no poder. Esto es alegre, en mi piel además duró un montón, en mi piel es que dura muchísimo y en mis sábanas también. Peonía, jengibre, jengibre confitado, cedro, delicioso, esta fragancia. Una amiga mía me dijo, pues a mí me parece muy pastelona. Ah, bueno, pues chica, ¿qué se le va a hacer? ¿A ella le gustaba más la tuili inicial? Bueno, pues fenomenal. ¿A otras personas les gustará más la tuili poivré? Pues genial, no digo que no. Yo es que soy fanática del jengibre, en gominolas, en raíz, en infusión, acompañando a otros tés, en perfume, a mí el jengibre, yo, tiene un poder sobre mí, cautivador, tuili, o ginger, dermés, evidentemente. Alegre, alegre, esto es alegría, alegría. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Giorgio Armani, que es otra preciosidad. Yo siempre os dije que la de 2020 fue de las fragancias que más me gustaron en 2020, no la que más, pero de las que más, que era My Way. My Way saca la versión Untimes, ya empezamos, pero esta sí que me la compré porque me gustó muchísimo, es floral. Nardo de la India, jarmín, vainilla, sándalo. Es muy bonita. Floral, como digo yo, como con cuerpo, como... Para mí tiene bastante más cuerpo que la anterior, no sé si la mejora. Desde luego, podríamos decir que la otra se me va a quedar más para primaveras y esta se me va a quedar más para otoños. Esta sí que me parece una fragancia realmente otoñal, es una fragancia muy bonita, con su arito azul, esa especie como de banda azul, si la ves por aquí, es azul completa, es un rosa azulado, da una idea de intensidad, con su piedra magnífica, me parece... Bueno, no es piedra natural, evidente, pero vamos que lo representa. Es una belleza... A ver dónde está el agujerito aquí. ¡Ay, de verdad! Es intensa, ¿eh? O sea, es de las que entra con fuerza, con poderío, con valentía. Es una fragancia muy bonita. Tiene cuerpo, tiene... Es que no me sale la palabra, fíjate qué tonta. Cuando, cuando... O sea, el nardo es penetrante, es como que va directo al corazón. Los nardos hay que tener cuidadito con ellos porque a veces... A veces se pasan de intensos, a veces. Esta, desde luego, tiene nardo para dar y tomar. My way in terms, nardo de la India, para dar y tomar. Siguiente fragancia que todavía no me he comprado porque me han dado varias muestras, me han dado miniaturas, me han dado... ¿Cómo se llama esto? El formato nómada todavía tengo de la otra, no lo he necesitado comprar todavía. De Valentino. Valentino. Ya sabéis que a mí Valentino me chifla, me encanta. Voce viva. También la versión on thorns. Voce viva intensa. Esta es una energía vibrante. Esto es un poderío. Esto es un poderío. Pergamota, pera, mandarina, musgo, cristal, ya os hice reseña, cedro, vainilla, a ver si quiere salir. La botella ya en formato nómada me parece, me parece, es que me da pena usarla, os lo digo. Bueno, como tengo muchas muestras, no he necesitado usarla todavía, pero es... Guau. Pero no me digáis que el formato nómada no es... Es que me parece hasta para regalar. Pero para regalar, en plan, no un regalito tonto, sino un señor regalo. Este me parece... Me parece divina. Me parece una preciosidad. Le pone Valentino aquí y aquí supongo que pondrá Antáns... Valentino, voce viva, perdón. Aquí pone voce viva y aquí pone Valentino. Voce viva, la versión intensa y debajo pone Valentino. Me gustó muchísimo, por eso la traje al canal. Y desde luego esto es otoño, pero con ganas. La bergamota es muy bonita, es y qué versátil. Me gusta mucho. La bergamota de Valentino me encanta, me parece delicioso. Seguimos. Ah, mira, de esta no te he hecho reseña todavía. De esta no he hecho reseña todavía. He hecho Howl, os la he presentado. Hablé de ella, de las notas que tenía. Love Me Toast, Dionix, Parfum. Vamos a ver. Orquídea negra. Yo sí, tengo como ahí orquídea negra. Peonía, avellana, vainilla, pomelo, amaderada. A mí esta fragancia. A mí esta fragancia es que me ha encantado. Yo no sé. A veces somos un poquito que nos dejamos llegar por la psicología, ¿no? Por lo que nosotros vamos. Por eso digo yo que cuando vas a comprar una fragancia no tienes que ir con una idea preconcebida. Puedes tener ideas de, hombre, quiero que tenga mandarina, quiero que tenga nardo, quiero que tenga, yo que sé, uj. Por decir algo, no sé. Yo en esta, al verla tan negra en internet y en revistas que había visto, yo es que no sé, me la imaginé un caramelo de regaliz potente, una dulzura brutal. Yo tenía una imagen, no sé, no sé por qué me hice una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. La orquídea negra, qué belleza. Es un corazón tan sorpresivo, tan sorprendente, tan bonito y tan diferente a la rosita, al otro oso, al oso rosa transparente, que no sé, que me dio un flechazo. Me dio un flechazo y dije, pues, la tengo que traer, la tengo que traer porque es... Gracias. 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 Gracias.